Sin feminismo no hay socialismo. Cuando nosotros hablamos de este modo capitalista, lo que le interesa de la cadena productiva es el lucro. ¿Y qué es el lucro? Es la ganancia. El derecho al pueblo a tener su decisión de qué consumir, qué producir, cómo producirlo y con qué producirlo, por la naturaleza. Porque soberanía es que uno produzca sus propios alimentos desde la casa, tener su huerto, su apoyo, animales, entonces ser autosostenible. Recordar que nosotros no estamos fomentando ningún tipo de ideología afuera. Estamos trabajando en base a las luchas de la soberanía alimentaria, nuestras banderas de lucha como un movimiento campesino. Asombrillados en nuestro espacio de nuestra identidad y diversidad sexual. Quiénes somos, quiénes no somos. ¡Alerta, alerta, alerta que camina la lucha campesina por América Latina! Ya que ya viene la revolución, para que se asustan será pa' mejor. Es el pueblo entero el que ya está gritando, ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! ¡Gracias! 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 las ganancias y ganancias de Sandinismo, la soberanía de la comida, quien controla lo que comete controla su destino. Y la gente de Nicaragua comprende eso muy bien. Y estos son exactamente los tipos de schools que deberíamos estar viendo en todo el mundo de Latinoamérica y el Caribe y el mundo bajo este sistema capitalista imperialista donde los imperialistas nos obligan a comer sus commodities, sus poisons, sus junkes. Y aquí, ellos trainan jóvenes de los niños y los comunidades de Latinoamérica y el Caribe para crecer en convivencia con el mundo. Y es un muy bonito experiencia porque, again, es no solo agricultor training, es política, es socialista training. Y es un muy bonito experiencia. Así que vamos a ir a ver de algunos de los estudiantes, de algunos de los presentes. Yala y Chimuleo, el Land de Corn, el Instituto de Agroecología por Latinoamérica aquí en Nicaragua. Estamos de dos horas de managua. Espero que disfruten. Soberanía en mi tierra se escribió con letras grandes, no con tinta, sino con sacre, a lo largo de la historia. Y ahora viene a mi memoria lo que les dijo el más grande, héroe de la Segovia. Esta no la discutimos, nada más la defendemos. Y es que aquí ya no queremos injerencias de extranjeros, pues nunca va a ser lo mismo que hable única que uno de afuera. Afuera, afuera. Pueden decir lo que quieran, pero si estás en tierra, nica, respeta mi bandera. La bandera azul y blanco, que no tiene ni una estrella. Por la que un día andrés trajo con dignidad, lanzó su tierra. Mi nombre es Idalia Meléndez, vengo de El Salvador, represento a la organización de ANTA, Asociación Nacional de Trabajadores Agropecuarios, y soy egresada del IALA. Entonces venimos acá, como de la vía campesina y representantes de nuestra organización, y nos formamos como jóvenes en la agroecología, y luego damos asistencia a nuestras parcelas propias, primero, y luego a la de las comunidades y de la organización. Algunas ONG o los gobiernos, ellos lo que buscan es seguridad, pero seguridad no es igual que soberanía, porque soberanía es que uno produzca sus propios alimentos desde la casa, tener su huerto, su pollo, animales, entonces ser autosostenible. Y en cambio, seguridad alimentaria es que en la tienda haya alimentos, azúcar, aceite, frijoles, no es lo mismo que ser soberano, porque uno busca la alimentación desde su tierra, las tenencias de tierra, y uno las cultiva, no ser dependiente del mercado. Me siento afortunada, porque soy una joven que inició aquí en la primera corte del IALA, y he aprendido mucho, porque al inicio yo venía como, ¿qué es esto? En cambio aquí nos han enseñado política, cultura, agroecología, me siento muy feliz de ser parte y aprender cada vez más. Es una escuela donde le dan un proceso a uno, de ser joven, cultivar la tierra, y ser autosostenible. José Darío Gerardo Florentino, de República Dominicana. Estamos buscando la manera de concientizar y aprender todos los básicos, y fui seleccionado por las organizaciones de mi país, de acuerdo a formarme en agroecología aquí en Nicaragua, en el IALA. El derecho al pueblo a tener su decisión de qué consumir, qué producir, cómo producirlo, y con qué producirlo, por la naturaleza. Y lo veo muy bien, ya que en el país hay cinco egresados de aquí, de esta escuela, IALA, que ya de alguna manera han ido incorporando algunos avances en el país. Espero aprender todo lo que es en relación a la agroecología y formaciones políticas, de manejar los productos naturales a beneficio de la población. Alerta, alerta, alerta que camina la lucha campesina por América Latina. ¡Alerta, alerta, alerta que camina la lucha campesina por América Latina! En este año estamos conmemorando 25 años de la soberanía alimentaria que hoy la usan varias organizaciones internacionales e internacionales y lleva otro modelo de producción, un modelo de producción más amplio y más completo, porque los gobiernos hablan de seguridad alimentaria en el enfoque de qué es tan seguro el que comen en el plato no les interesa si ese proceso de seguridad alimentaria que no tienen los alimentos, si tienen químicos, si tienen explotación de mano de obra o si en todo caso hay manipulación genéticamente en los productos en cambio la soberanía alimentaria es la producción campesina que más amplia satisface la necesidad de la comunidad, incorpora hombres y mujeres es la base de una reforma agraria, liberal y popular y además eso es donde nosotros construimos la agroecología la agricultura campesina y nuestros productos agroecológicos recordar que nosotros no estamos fomentando ningún tipo de ideología afuera estamos trabajando en base a la lucha de la soberanía alimentaria en nuestras banderas de lucha como un movimiento campesino asombrillados en nuestro espacio de nuestra identidad y diversidad sexual quienes somos, quienes no somos para disminuir la discriminación a nuestra comunidad porque una realidad es que yo sí puedo decir que el Yala es un espacio en el que yo me sentí protegida que mis compañeros siempre me respetaron, a mí y a mi pareja que fuimos las dos fuimos de aquí, nos conocimos acá en El Yala y nos desarrollamos acá en El Yala y eso fue también un proceso de construcción y de aceptación a nosotras y es una salvación porque hay mucha gente que todavía está sesgada y no puede decir quién es porque incluso dentro de nuestro propio espacio que debemos de mejorar nosotros es quién tenemos al lado y respetar quién es El feminismo es la lucha de las mujeres para defender sus derechos para tener una equidad de derechos lo llamamos equidad porque en sí ambos géneros lo podemos decir pueden hacer lo mismo pero sí hay como tiene que haber un balance por ejemplo si un hombre va a levantar un saco de abono una mujer lo puede hacer pero quizás no de la misma forma que lo hace el hombre sino en cantidades diferentes por eso es la equidad porque tiene que haber un balance respecto de la fuerza del uno con el otro el patriarcado es como el control absoluto en el hombre tanto en la casa como en la sociedad y en el tema económico con género hablábamos que son normas, leyes, reglas, estereotipos que la sociedad impone y con relación al patriarcado hablábamos de que refleja autoridad en todos los sentidos y sectores principalmente o inicialmente en la familia para después siempre o continuar en la sociedad siempre de todo con esa lucha de poder o el poder en sí en el hombre El género lo definíamos como una construcción social pero una construcción social integral reproduciendo roles, etiquetas de las personas ya sean hombres, mujeres igual que la compañera hay que diferenciar entre el género y el sexo lo que decíamos también es que este concepto está reproducido por cuatro aparatos la iglesia, el estado, la familia y la escuela entonces justo esto sirve como una forma de reproducir El patriarcado lo definíamos como una trenza de poder voy a tomar lo que la compañera nos compartía que es una trenza de poder entre el colonialismo, la dominación y la exclusión que fortalece que el hombre en los espacios de poder la casa, la escuela, el trabajo, el gobierno, el estado, etc. tome decisiones sobre las demás personas que la mayoría de las veces la mayor parte del tiempo pues las mujeres somos las más afectadas El género es igual un estereotipo que define los roles que hombre y mujer le toca y patriarcal pues que no solamente el hombre es patriarcal también se da en las mujeres porque toman autoridades como decir yo digo esto, lo que se hace y lo que no se hace entonces es una actitud patriarcal Vamos a hablar de tribus con otras tribus y había una disputa, una pelea, una guerra por la comida y las que perdían, digamos, la tribu que perdían se venía a esa otra tribu y había una mezcla entre hombres y mujeres porque hacían parte o sea, si ese círculo de acá perdían y se unían al círculo grande iban a ser parte de la misma familia y en esa época entonces se hablaba de que todo lo que se conseguía era para todos de manera igual por eso en el materialismo histórico hablamos del comunismo primitivo donde todo lo que se conseguía era para toda la familia si se perdían, si se derrotaban ellos iban a ser parte de la otra familia pero sin discriminación sin feminismo no hay socialismo y en el 2019 planteamos en nuestra asamblea de mujeres y que fue aprobada en el conjunto del congreso que con feminismo construimos socialismo se convirtió en algo positivo y es algo que sigue en construcción y que lo queremos seguir planteando porque es muy importante para nosotras y nosotros entender que la emancipación de la mujer no se puede hacer sin la emancipación de la sociedad en su conjunto nuestros principios nuestras declaraciones son demasiado elevados políticamente elevados culturalmente y elevados técnicamente porque son el resultado de varios cerebros y nuestros pueblos tienen tanta sabiduría acumulada que la academia ha hecho que nosotros no nos reconozcamos como gente sabia como gente inteligente siempre nos van a considerar los campesinos y las campesinas como la gente atrasada como la gente ignorante como la gente que no tiene cultura nos han dicho muchas veces ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? recuperando parte de nuestros conocimientos propios para poder construir esto hizo la localidad campesina queremos asegurar nuestra alimentación pero para asegurar nuestra alimentación necesitamos soberanía necesitamos autonomía decía la Cárdena necesitamos independencia necesitamos tener el derecho a decidir sobre cómo producir cuándo producir qué producir con quién producir cómo producir necesitamos tener ese derecho que históricamente lo hemos ejercido hasta que las empresas multinacionales los intereses de las empresas se han metido en nuestros territorios principalmente en estas épocas neoliberales entonces este concepto que incluye todo lo que ustedes dijeron es parte de esta declaración de la soberanía alimentaria si hablamos del derecho de los derechos de los pueblos hablamos es una cuestión muy importante no hablamos del derecho solamente de los países hablamos de los derechos de los pueblos porque nuestros países son multiculturales son plurinacionales en nuestro país están varias naciones entonces hablamos de que la soberanía alimentaria son derechos de los pueblos derechos a producir alimentos pero también a tener los medios para producir porque cómo vamos a producir si no tenemos la tierra cuando hablamos de consumo estamos hablando de que hay un periodo la naturaleza tiene ciclos la naturaleza tiene sus tiempos y por esto es que nosotros también estamos hablando de agroecología porque cuando nosotros hablamos de agroecología que tiene que ver con esta fase fundamentalmente de la producción pero también tiene que ver con la fase de cómo intercambiamos y las bases del consumo que tiene que ver con cómo reeducamos cómo reeducamos nuestro cuerpo y nuestros gustos ¿por qué? la propaganda comercial de las empresas ha hecho que nuestros gustos cambien yo tengo sed de agua en este momento pero no sé si ustedes habrán escuchado que alguna vez la gente dice tengo sed pero quiero jugo de tal cosa mi sed se va a calmar si tomo ese jugo pero también si tomo tal gaseosa si tomo coca cola porque entran en nuestro cerebro se instalan y desde ahí comanda nuestra vida y nuestra forma de querer hacer las cosas y de cómo pensar las cosas muchas veces desde nuestros movimientos como somos productores y productoras de alimentos nos detenemos en la cadena de la producción en el eslabón porque las cadenas son varios eslabones la cadena tiene tres grandes eslabones y varios pequeños en el medio pero estas tres cadenas grandes que son la de la producción la de circulación y la del consumo toda esta cadena permeó un modo capitalista de producir de consumir de circular esto estuvo ¿qué es lo que significa el modo capitalista? producir para generar dinero la circulación para generar dinero y el consumo para generar dinero para generar capital capital que se abre ya como caja cuando usted ve en la caja significa capital entonces cuando nosotros hablamos de este modo capitalista lo que le interesa de la cadena productiva es el lucro ¿y qué es el lucro? es la ganancia es una parte de esa ganancia que se usa que se usa para pagar la gente consume a quienes producen etcétera la mayor parte se queda con el capitalista ¿con el dueño de qué? ¿qué es el capitalista? ¿quién es el capitalista? ¿o cómo se pretende el capitalista? alguien allá hace rato habló de que para producir alimentos necesitamos medios de producción y para nosotros y nosotros en el campo tiene que ver con esa base material fundamental que es la tierra pero también las herramientas pero también conocimiento pero también recursos financieros pero también dónde guardar la tecnología y lo que producimos esos son los métodos de producción en el modo de producción en el modo de la cadena productiva capitalista todo eso le genera lucro ganancia al capitalista casi nada a quienes no tenemos un medio de producción entonces se trata de cuando hablamos de soberanía alimentaria de cambiar esta forma de producir de consumir y de circular afuera afuera pueden decir lo que quieran pero si estás en tierra nica respeta mi bandera la bandera azul y blanco que no tiene ni una estrella por la que un día sandino en árbol la roja y negra afuera afuera pueden decir lo que quieran pero si estás en tierra nica respeta mi bandera la bandera azul y blanco que no tiene ni una estrella por la que un día sandino en árbol la roja y negra y negra y negra y negra frágil